Esto no es un bolero ni un danzón Es algo que a la vida alegra al corazón Lo bailan en Colombia, en Nueva York Y en toda Venezuela ya es una atracción Esto no es un bolero ni un danzón Es algo que a la vida alegra al corazón Lo bailan en Costa Rica, en Ecuador Y en todo el Perú ya es una atracción Lo llaman un bayay por su zona Los negros lo prefieren por su repica Dicen que tiene un ritmo muy sabroso Y todos ya lo bailan a copa del sol Mi negra es un fuego Bailando se le olvida el sombrero Y tiembla mi friega Parece que se quiere desmayar Esto no es un bolero ni un danzón Es algo que a la vida alegra al corazón Lo bailan en Pura Sao Y en Panamá y en toda Aruba Ya es una atracción ¡Ay! Y este es el sabor del Grupo Maderos De Osvaldo Montier El Guajiro Hasta en la Luna Slim y Jeremy El Guajiro El Guajiro de Osvaldo Montier El Guajiro de Osvaldo Montier Los negros lo prefieren por su repica Dicen que tiene un ritmo muy sabroso Y todos ya lo bailan a copa del sol ¡Toma! El Guajiro de Osvaldo Montier 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 El Guajiro de Osvaldo Montier